ay mi madre me asustó sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal sabes como ven en pantalla es mental hospital 5 el juego sigue en inglés o en ruso el idioma pero lo actualizarán para que sea compatible con versiones actuales de android o sea ya se puede grabar el sonido interno sin ningún problema así que bueno aquí estamos lo probé un poquito el comienzo nomás y 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 aquí no hay nada más, no sé para dónde se iría la señora ahora continuemos el gran cambio de la cámara al juego en zip se nota la fluidez pero aquí no hay nada se puede correr bien le quito que uso la cámara porque no se ve nada se ve un poquito, aquí hay una calabaza, aquí hay un molino, pero ya no puedo oír me vas a oír esto si no me lo esperaba escuché que se abren puertas pero no veo serán esos pedazos de madera lo que suena vamos a entrar aquí a ver qué vemos que hay aquí ¿eso es un cuervo o qué fue lo que sonó? es casi a donde estábamos hace rato solo que aquí como que no hay puerta o sí bueno o sea había puerta ok, otra puerta aquí no hay nada más ok, otro pequeño cuarto, aquí no hay mucho que digamos no hay tampoco ni siquiera una nota así que continuemos aquí hay otra pequeña cabaña pero eso no lo vi bien fue como una especie de sombra, no sé qué era eso y aquí si no se ve nada y ya no quiero entrar no quiero entrar pero como que va a tocar bueno, está cerrado tocó entrar pensé que había alguien aquí parado una pequeña figura ¿cuál es el problema de usar la cámara? es que se me acaban las baterías ¿cómo sé que no lo necesito? ¿cómo sé que no lo necesito? si lo necesito, necesito abrir la puerta del... sótano este, no sé cómo se llama y de ahí para allá no sé de nada para abrir esto necesito la... la palanca esa a ver si no la deja coger otra vez esto queda así oscura es porque la... cámara se me está... descargando no, no la puedo coger pues sigamos y aquí no se puede hacer nada esto también está cerrado ok, aquí a donde llegamos aquí nos vamos a seguir ahora está cerrado ¿qué te pasas así? ah, ya está para aquí No hay nada. Deve que cambiar el paisaje. Deve que hay otra nota. Ok. Según lo que entendí, la siren esta que suena. Me quiere decir que la muerte viene por mí. Por allá se escuchan cosas. Creo que era aquí. Donde estaba la herramienta. Pero al menos ya se ve, no tengo que usar la cámara. Yo no puedo abrir la puerta con esto. Entonces, ¿con qué quieren que la abra? ¿Qué es eso? Ay, mi madre me asustó. Tiene que haber algo por acá para poder abrir. Acá no se lo puedo abrir. Que aquí no hay nada. Necesito encontrar la forma de romper. A ver si ahora se me deja agarrar la herramienta esa. Era aquí, creo. Aquí no hay nada. Tampoco la tengo en la maleta. Era aquí. Era aquí donde estaba la herramienta. A ver si me la deja agarrar. A ver si no, no sé qué toca. Ahora sí. Vamos a romper esa puerta. Bueno, me demoré en encontrar la puerta, pero la encontramos. Creo que había algo. Me pareció. Una llave. Una llave. Una llave. A ver si es para la entrada del edificio ese grande que hay ahí. O para otro lugar. Bueno, ya todo esto está abierto. Este también. Aquí ya estuvimos también. Como un poco gráfica la muerte. Me mataron. Voy a dejar el vídeo por aquí. Está un poco difícil de entender. Me quedé trabado en algunas partes. Pero bueno, gráficamente está bien. Está excelente el juego. No sé cómo sea la historia después de eso. Después de entrar al edificio, quedé con la intriga. Me demoré mucho en encontrar lo que es la puerta esa que me llevó a la otra ambientación. Me demoré también en encontrar la puerta esa que se rompía. Casi no la encuentro. Pero bueno, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es fácil, me gustaría que dejaran su like. Suscribanse si no lo están. Comenten, compartan, todo lo que quieran. En la descripción. En la descripción del vídeo van a encontrar el link directo a la Play Store para que descarguen el juego si gustan. Vale 99 centavos, un dólar. Si mal no recuerdo. Pero de vez en cuando está gratis cuando son ofertas. Ahí lo prueban a ver si logran llegar más lejos que yo. También van a encontrar mis redes sociales para que me sigan. Van en mensajes, opiniones, consejos y demás cosas. Gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.